Hola, mi nombre es Jefferson Montaña Sandoval, la carrera que estudié es Mercado y Publicidad. En la empresa que estoy actualmente es Directivi Colombia, el cargo que ejerzo actualmente es Analista Nacional de Imagen y Marca para Colombia. Como ingresé ahí, el proceso fue un año antes de graduarme en Politécnico Gran Colombiano, estaba buscando unas prácticas laborales en las cuales tuve una oferta de empresas y me llamó la atención mucho directiva. Con este orden de ideas busqué la oportunidad de acercarme, empecé a pasar pruebas, pero era como un cargo administrativo. Se negoció claramente con la empresa, si ejercía y si demostraba y si aplicaba el conocimiento que tuve de la universidad, me avalaba en eso como práctica. Ese servicio también lo ofrece la universidad. Actualmente ejerzo los conocimientos que tuve de la universidad en mi empresa en activaciones de marca, en aplicaciones de imagen y marca, en activaciones de trade, en manejo de presupuesto, en gerencia de proyectos, en manejo de agencias publicitarias y BTL. Esto me ha ayudado mucho a ser un profesional que tiene todas las capacidades y que cumple el perfil que requiere hoy la competencia y las empresas multinacionales a nivel nacional. El primer reconocimiento fue haber descentralizado la operación logística para entregar el material publicitario a nivel nacional. El otro fue reconocimiento de piezas gráficas referente a campañas del suministro que se le da a punto de venda. Les decido que sigan aprendiendo mucho, que tomen todas las herramientas que nos dan acá a los profesores, que sí se puede demostrar que en el mercado laboral los estudiantes del Politécnico Gran Colomiano son valorados, que realmente muchas cosas de las que acá nos ponen a hacer estrategias o campañas se están utilizando en el mercado y que eso es un gran motivante a que estamos haciendo bien el ejercicio, que escogimos una muy buena universidad, que somos capaces, que estamos dispuestos a luchar con otras universidades por conocimiento y que esto es una gran plataforma y que disfruten el Poli, esa excelente universidad.